Buenas tardes y bienvenidos a un programa más de programa cuidando tu salud, donde cada semana nos reunimos para hablar de temas de salud que benefician en los conocimientos de nuestros estudiantes y brindan información veraz a la población en general. La tarde de hoy nos hemos reunido para hablar acerca de la intervención de enfermería en un paciente con fractura de antebrazo. Para ello nos acompaña el doctor Ricardo Ramírez, él es especialista en traumatología y ortopedia. Buenas tardes doctor y bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Un gusto verte a los años. Buenas tardes doctor. Para empezar el conversatorio de la tarde de hoy, doctor, ¿nos puede ayudar con la definición de qué es una fractura de antebrazo? Claro, bueno, primero tenemos que hablar de la definición de una fractura, como para que me entiendan los estudiantes de enfermería y la población en general. Una fractura es una pérdida de la continuidad ósea, es decir, una ruptura del hueso. Si estamos esto extrapolando hacia el antebrazo sería una pérdida de la continuidad de uno de los dos huesos o de los dos huesos que conforman el antebrazo. Por el lado externo tenemos el radio y por el lado interno tenemos el cúbito. Entonces eso podríamos definir como una fractura. ¿Qué serían las causas? ¿Cuál sería la etiología para que se produzca una fractura de estos huesos? Bueno, hay múltiples causas, pero en realidad podríamos hablar según los grupos etarios que tenemos nosotros en la población. Por ejemplo, en las personas adultos mayores usualmente se da las fracturas de antebrazo por caída desde su propia altura con impacto de la muñeca en extensión o puede ser también en flexión dependiendo de la caída en realidad. Y como la muñeca transmite las cargas de fuerza hacia los dos huesos del antebrazo, entonces ahí se daría una ruptura de estos con la definición de fractura. Eso en el grupo de los adultos mayores, por ejemplo, en el grupo de adultos jóvenes más bien se da por actividad deportivas o por accidentes de tránsito y en los niños tras actividades lúdicas. Ya, muchas gracias doctor. Somos Instituto Bolivarian. Puedes encontrarnos en la calle José Antonio Guiguren y Bolívar. Recuerda que contamos con matrículas abiertas para el periodo octubre 2023, marzo 2024. Doctor, enfocado en lo que estamos hablando de la etiología de las fracturas, ¿en qué edad o qué grupos etarios son los que se ven más afectados por esta patología? Bueno, en realidad las fracturas de antebrazo son de las más frecuentes que podemos observar nosotros del día a día en las emergencias de todos los hospitales del mundo. Sin embargo, existe una frecuencia más elevada en el grupo etario de los niños. Estamos hablando de edades sobre todo entre los 10 años y menores a esta edad. En escolares es en la que más podríamos. En escolares, básicamente sí. Y de hecho, en varios estudios se puede observar, en los estudios epidemiológicos, se puede observar incluso que las fracturas de antebrazo son el 40% de las fracturas que se ocasionan en niños. Sí, sí. Y de hecho, en los niños, por cada 10 niños hay una fractura de un adulto. Entonces, ya nos podemos dar cuenta que es una frecuencia bastante grande. Es mucho más frecuente en niños que en adultos. Exactamente. Y como esta es una distribución bimodal en niños, en los extremos de las edades de niños y en los adultos mayores. De hecho, en adultos mayores es después de las fracturas de cadera, o sea, fracturas del pémur, las fracturas más frecuentes en el antebrazo, sobre todo en el radio distal, en la parte distal del radio que se viene ya en la muñeca. Gracias, doctor. ¿Y existe alguna clasificación que nos ayude a nosotros poder hacer un manejo de las fracturas de antebrazo? En realidad, existen muchas clasificaciones. ¿O no te acuerdas ponerlas de interno? Sí. ¿Cuál sería la más común? ¿Cuál sería la que más se ocupa o la que más efectividad nos daría en el manejo? En realidad, en la traumatología hay un montón de clasificaciones que nosotros utilizamos. La idea es que entiendan que clasificar a una fractura nos ayuda a un adecuado diagnóstico, nos ayuda al tratamiento, a elegir un óptimo tratamiento para la misma y nos ayuda también a establecer un pronóstico. Entonces, bueno, me gustaría hacerle simple a esto. Las fracturas podemos clasificarlas, por ejemplo, según la lesión, según si existe lesión de tejidos blandos o no. Entonces, en estas podemos evidenciar que existen unas fracturas expuestas cuando existe lesión de tejidos blandos y de hecho el hueso ya sale hacia la superficie. Sí. Y fracturas que no son expuestas. Fracturas cerradas se llaman eso. Expuestas cerradas como una. Como otra podemos también, según el tipo del trazo. Ya nosotros en eso ya evidenciamos en radiografías que pueden ser trazos transversos, pueden ser trazos oblicuos, o incluso pueden ser trazos espiroides. Esto es lo que más nos ayudaría. Incluso algo más simple también, fracturas que son simples, de hecho, valga la redundancia, y fracturas multifragmentarias. Es decir, que el hueso se ha roto en bastantes pedazos. Entonces, como les indico, todo esto nos ayuda para establecer un adecuado tratamiento. Importante destacar que se tiene que hacer una clasificación para dar un manejo adecuado al paciente, no tanto en emergencia, cuanto el manejo final que se le va a dar. Exactamente. Siempre tener eso. Gracias, doctor. Sé parte de la carrera de enfermería. Recuerda que contamos con matrículas abiertas, periodo octubre de 2023, marzo de 2024. Emitimos títulos de tercer nivel y estamos próximos a emitir maestrías que son títulos de cuarto nivel. Doctor, para continuar, ¿cuáles serían los signos y los síntomas que presente un paciente posterior a haber sufrido una fractura de antebrazo? Bueno, hablemos de síntomas, de hecho, cuatro síntomas cardinales, los síntomas cardinales. Primero, el dolor. Es un dolor intenso. Y aquí es donde en ocasiones, sobre todo cuando los niños se fracturan y los padres piensan a veces que está sobreexagerando un golpe y en realidad es un dolor que no cede fácilmente con analgésicos, no cede fácilmente con hielo y por eso es que requerimos de inmovilizaciones. Entonces, el dolor es importantísimo. También podemos observar que hay un edema, una inflamación de los tejidos. Tras la ruptura empieza a hincharse el músculo, empieza a hincharse la parte de la piel. Entonces, podemos observar que ya es otro de los puntos cardinales. También la limitación de la funcionalidad. Es decir, yo ya no puedo. Si yo estoy en el antebrazo, tengo la fractura del antebrazo, ya no voy a poder mover adecuadamente. Sí, me va a costar mucho por el dolor que me ocasione. Entonces, otro es la limitación funcional. Y también podemos observar en ocasiones, ojo, que no siempre se va a observar deformidades o crepitaciones porque en ocasiones existen fracturas que no son completas, son incompletas. Es decir, no se terminó de romper toda la parte del hueso y puede mantener en su adecuada posición anatómica. Cuestión que nos puede llevar a dificultar un poco el diagnóstico. Justamente cuando se habla que el grupo etario suelen ser los niños, en este caso suelen haber fracturas de tallo verde, que pueden complicar o hacer un diagnóstico diferencial bastante complejo en el manejo. No es una fractura de tallo verde, es una fractura incompleta. Entonces, igual, necesito una inmovilización porque si no, el niño va a seguirle doliendo y corremos el riesgo de que termine de completarse la fractura y requiramos incluso hasta algún procedimiento quirúrgico. Gracias, doctor. Dentro de esto, ¿cuáles serían los exámenes complementarios necesarios para poder hacer un diagnóstico de fractura de antebrazo? Ya, lo que nosotros necesitamos realmente son de cajón unas radiografías, sobre todo dos proyecciones. En ocasiones se puede utilizar una tercera proyección. Lo usual es hacer una fractura de frente, lo que nosotros llamamos anteroposterior, y una de lado, que es una fractura, una radiografía lateral. Sí, en ocasiones, como indico, podemos utilizar proyecciones oblicuas o proyecciones especiales de acorde a lo que nosotros requiramos. También podemos utilizar tomografías en ocasiones cuando las fracturas también comprometen la porción articular del antebrazo, como en la muñeca y el codo. Entonces, una tomografía nos ayuda a darnos un diagnóstico mucho más preciso de lo que nosotros vamos a requerir para un tratamiento quirúrgico. Listo, doctor. Y en cuanto al tratamiento, ¿cuál sería el tratamiento que se da en primer contacto y cómo podríamos clasificar el tratamiento si lo hacemos quirúrgico o un tratamiento conservador? Ya, el primer contacto, bueno, ante todo, tenemos que evidenciar, ¿no? Si estamos en el contacto y en la emergencia, estamos hablando, ya estamos en la emergencia, el contacto que nosotros tenemos que hacer, primero verificar siempre el ABC que nos enseñan, ¿no? Después de nosotros establecer de que la persona no tiene ninguna otra afectación que comprometa la vida o comprometa en algo al paciente. Entonces, vamos específicamente a las fracturas. Lo que tenemos que hacer es una inmovilización parcial. A veces ponemos cabestrillos o, de hecho, hay pérolas ya que están establecidas como inmovilizadores que se pueden comprar, ¿sí? En hospitales se lo tienen, en algunos hospitales. Como un manejo inicial, sobre todo para controlar el dolor, que era lo que nos estaba hablando. Exactamente, inicial decimos de eso. Luego, evidentemente, tenemos que darle una adecuada analgesia y procedemos a realizar los estudios radiográficos. Ya diagnosticada la fractura con las radiografías, podemos proceder y a realizar una inmovilización con una férula de yeso y luego también podríamos ya establecer si requiere un procedimiento quirúrgico, ya sea de emergencia, por ejemplo, si son fracturas expuestas, sabes que eso es una emergencia. Una emergencia. O se puede diferir hasta que disminuya la inflamación de los tejidos y posteriormente sigue por lanificar una cirugía. Ahora, dentro de lo que me decías de tratamiento conservador o tratamiento quirúrgico, bueno, pues en las fracturas de antebrazo en adultos, casi todas se consideran que son quirúrgicas, ¿sí? Sí, recordar que el antebrazo nosotros lo vemos como una articulación en sí. Dada la movilidad que genera, ¿no? Exactamente, y lo que se necesita es que se pueda establecer lo mejor posible la consolidación, la fusión, la fusión del hueso, que se pegue bien el hueso. Entonces, en adultos nos quedamos con eso, pocas excepciones. En ocasiones hay fracturas, sobre todo del cúbito, que son incompletas y que no tienen alguna desviación ni para un lado, que se llama volar, ni para el otro, arriba, que se llama dorsal. Podríamos pensar en hacer un tratamiento conservador, es decir, sin cirugía. Otra de las indicaciones podría ser en pacientes adultos mayores en los que el riesgo de operar supera el beneficio. Sí, por ejemplo, pacientes que ya son añosos, que tienen múltiples comorbilidades, que nosotros vemos que tal vez... El riesgo quirúrgico es muchísimo mayor que lo que se va a ver beneficiado, ¿no? Exactamente. Y en los niños, sobre todo en niños menores de 10 años, si es que tienen angulaciones menores de 10 grados, bueno, algunos términos que nosotros conocemos mediante mediciones radiográficas, se puede utilizar el tratamiento conservador, es decir, con yesit. ¿Sí? Listo, doctor. Cuando utilizamos el tratamiento conservador, por ejemplo, en niños, ¿qué tiempo va a estar el niño con el yeso o necesita la inmovilización? Ya, los huesitos de los niños son bastante nobles, ¿no? Mucho más rápido. Para partir por eso, sí. Tienen una mejor consolidación, llevan mucho mejor, adoptan mejor las angulaciones, es decir, no siempre tiene que quedarte perfecto, o sea, recto los huesos del antebrazo, sino puedes jugarle con la angulación hasta 15 grados, imagínate. Dada la flexibilidad que tienen ellos en su crecimiento, ¿no? Exactamente. Entonces, en niños menores se puede utilizar esto y no hay ningún problema, les va súper bien. Y el tiempo, usualmente, solemos inmovilizaros entre cuatro a seis semanas. Y cuando se hace un tratamiento quirúrgico, ¿qué tiempo se demora la recuperación? Bueno, en cuestión de tratamientos quirúrgicos, lo ideal, cuando nosotros operamos del antebrazo, ya dejamos sin pérulas la mayoría de ocasiones. En algunas ocasiones, cuando son fracturas realmente complejas, se le deja también inmovilizado. Pero podríamos decir que la consolidación igual se da en seis semanas. En el mismo periodo. La diferencia es que yo tengo una mejor movilidad de las dos articulaciones que, en realidad, tienes que inmovilizar cuando tienes una fractura de antebrazo, con los huesos, me refiero. Y cuando yo hago el tratamiento quirúrgico y le dejo, entonces tengo ese beneficio de que ya puedo mover desde el primer momento de la cirugía, ya el codo y la muñeca. Entonces, es algo bastante óptimo. Sobre todo para el manejo de los pacientes en cuanto a sus actividades, ¿no? Exactamente. Y es más rápida la recuperación. De hecho, al mes ya hay pacientes, adultos jóvenes, que ya están haciendo sus actividades cotidianas. Evidentemente, no hay ejercicio físico. Con ciertas limitaciones, pero sí se pueden hacer sus actividades básicas. Exactamente. Entre tres y seis meses ya tienen una consolidación completa, o sea, en sanar. Muchas gracias, doctor. Doctor, en unos momentos nuestros compañeros docentes nos darán una práctica acerca de la intervención de enfermería en un paciente con fractura de antebrazo. Doctor, ¿cuál sería el manejo que puede dar el personal de enfermería ante un paciente que está fracturado? Bueno, la enfermería es importantísima dentro del team, ¿no? Del team médico, el grupo médico. Primero, porque los enfermeros, enfermeras, se encuentran en contacto directo con los pacientes mucho más tiempo que el médico. Entonces, es ahí el punto clave, ¿no? Siempre estar a cargo de tomar una adecuada vía periférica. Por ejemplo, me gustaría enfatizar en que no se cometan errores, como por ejemplo, colocarle una vía periférica, una vía venosa periférica en el mismo miembro que está fracturado. En ocasiones también le ponen las identificaciones en el miembro que está fracturado. Entonces, eso hay que estar atento, ¿no? Porque son cosas importantísimas, ya una de esas. Otra, como les dije, está en contacto directo con el paciente personal de enfermería. Está encargado de verificar la circulación mediante el llenado capilar, la circulación del miembro. Porque en ocasiones el antebrazo que recién está fracturado tiende a seguir hinchando los tejidos blandos. Entonces, si yo le coloco una férula y tal vez se me pasó de que está muy apretado los vendajes, entonces podría prometer la circulación. Y entonces, también la enfermería nos ayuda bastante en esto, ¿no? En que se pongan adecuadamente los cabestrillos, en que los vendajes estén limpios, educando a los pacientes para que no mojen el yeso porque los yesos mojados se dañan. Sí, y ¿por qué no? También brindando un poco de... El confort del paciente, ¿no? Exactamente. Sí, es muy importante el manejo de enfermería, sobre todo en esto que hablamos, ¿no? De las complicaciones de prevenir un síndrome compartimental o prevenir que no exista la adecuada irrigación en los miembros que han sido, que han sido, que han tenido su proceso de inmovilización. Muchas gracias, doctor. En estos momentos pasamos a los laboratorios del instituto para que los docentes nos indiquen una práctica acerca de un paciente que ha sufrido una fractura de antebrazo. Bien, buenas noches con todos quienes nos siguen a través de la transmisión. Vamos a hacer la entrega del caso. Se trata de una paciente de sexo femenino de 43 años de edad, quien acude al servicio de urgencias de esta casa de salud tras sufrir una caída casual sobre su hemicuerpo derecho. Como antecedentes de relevancia, destacan endonismo crónico e intervención de fractura pretrocanteria de fémur izquierdo. A la exploración física, la paciente presentó dolor, deformidad a nivel del antebrazo, impotencia funcional y la exploración neurovascular distal fue normal. No presentó mayores alteraciones. La paciente presenta una fractura de radio distal articular asociada con una fractura de cúbito con minuto. A la paciente, posteriormente, luego de estabilizarla en la casa de salud, le fue indicado el tratamiento quirúrgico en donde, dentro del procedimiento, se realiza una planificación preoperatoria, valorando, por supuesto, el estado general de la paciente, el estado de partes blandas, colocación de la paciente y el desarrollo en orden de síntesis correo. Dentro, en lo que corresponde al introoperatorio, se realiza síntesis, en segundo lugar, de antebrazo distal, ya que es la clave de la integridad de la articulación radiocubital distal. Los procedimientos de cuidado del paciente por cuestión pedagógica, para los estudiantes que nos encuentran observando, lo vamos a explicar más adelante. Bien, dentro de todas las características funcionales que se pueden desarrollar ante un tipo de traumatismo, es importante conocer los antecedentes. Si es que el tipo de traumatismo fue directo, fue por un apalancamiento de pronto, o en el caso de esta paciente, fue una caída desde su propia altura. Cada uno de los traumatismos presentan una dinámica diferente, y esto puede resultar en distintos tipos de determinantes pronósticas que se deben evaluar. Por ejemplo, si es que dentro de este traumatismo existieron rupturas de tendones, alteraciones de los músculos, existieron hemorragias, o existen incluso fracturas expuestas. Lo cual también puede, más adelante, generar otro tipo de complicaciones, como por ejemplo infecciones a gran escala, los cuales también ya generan un giro en torno a la terapéutica y a la instauración que se le debe realizar en este caso a nuestra paciente. Bien, también se deben evaluar otras condicionantes, teniendo en cuenta la edad de la paciente, que está fluctuando entre los 40 a 45 años, y sobre todo que es de sexo femenino. Hay que tomar en cuenta todos los procesos, por ejemplo, como la menopausia, que generan un desgaste, una alteración en el calcio, fragilidad ósea, y esto puede determinar que aparte de la fractura que la paciente presenta o presentó en ese momento durante el transporte a la casa de salud con motivo de la emergencia, pudo presentar algún otro tipo de traumatismo, y esto a su vez generar una fisura o una fractura. Bien, entonces, como se había explicado, tomando en cuenta que el traumatismo se ubica en esta región, algunas de las determinantes que debemos tomar en cuenta para la valoración física, en primer lugar es la deformidad. Nosotros conocemos, ¿no es cierto?, la anatomía, la fisiología, los movimientos normales que puede realizar una extremidad superior en condiciones de normalidad. Cuando algunos de los movimientos como flexión, extensión, movimientos laterales, se encuentran alterados, pues ya podemos presumir que algunas de las estructuras de sostén articular, muscular, nervioso, se encuentran alteradas. De la misma manera, suele ser muy evidente entre esta característica de traumatismos, los edemas, las inflamaciones, el paciente o los primeros respondientes que tomen contacto con la persona herida, lo pueden definir como una hinchazón, ¿no es cierto? Entonces, esto también puede indicarnos que existe una fractura. En algunos casos, cuando es mucho más evidente, pues se puede expresar con una fractura expuesta, es decir, el hueso sale, atraviesa la piel y se puede observar. Otra de las características dentro de la valoración física inicial es también tener en cuenta todos los pulsos, en este caso los pulsos distales. Si encontramos un traumatismo previo y tenemos ausencia de pulsos, eso ya nos puede indicar un compromiso vascular. Es decir, que las venas, las arterias de las distintas regiones, hablando de forma generalizada, que pueden ser extremidades superiores o extremidades inferiores, pueden encontrarse con un traumatismo. Y esto a su vez podría generar coágulos, podría generar una alteración de la irrigación de la zona afectada, es decir, no va a recibir sangre. Y esto a su vez, pues nos trae múltiples problemas más adelante. Y finalmente, es importante realizar también una prueba de sensibilidad para conocer si es que las estructuras nerviosas de la extremidad afectada se encuentran conservadas. Esto, pues midiendo la sensibilidad, ¿no es cierto?, de los dedos, puede ser de los dedos del pie, de la planta del pie, con la finalidad de conocer si es que estas estructuras nerviosas se encuentran conservadas. Bien, volviendo al caso luego de esta explicación para los estudiantes que se encuentran observando el programa, hay que tener en cuenta que durante el intra y el transoperatorio, la paciente puede presentar múltiples manifestaciones, incluso no asociadas necesariamente al traumatismo. Por lo tanto, siempre es necesario realizar una valoración física completa, una valoración física céfalocaudal, que en este caso involucra, ¿no es cierto?, observar las estructuras del cráneo, observar ojos, observar oídos, observar nariz. Hay que tener en cuenta que muchas de las caídas, muchos de los traumatismos de los pacientes suelen generar pequeños golpes y estos, a su vez, otras manifestaciones que el paciente de momento no las puede referir como una urgencia, pero durante la valoración física completa o incluso durante los exámenes de imagen pueden determinar un hallazgo incidental, ¿sí? Es decir, se los encuentra de una forma no directa, no a través de una búsqueda clínica, ¿sí? Entonces, una vez que analizamos, volviendo a la valoración física, analizamos cráneo, cara, las estructuras, ¿no es cierto?, de los huesos del rostro, analizamos tórax anterior, ¿sí?, analizamos tórax posterior, sobre todo la columna vertebral, ya que es un sitio de alta repercusión que puede generarnos complicaciones ante cualquier trauma, analizamos región pélvica, coxis, analizamos extremidades inferiores y cuando determinamos, luego de la valoración física, que no existen alteraciones como las que se mencionó a un inicio, alteración de los pulsos distales o disminución de la sensibilidad, ya podemos, ¿no es cierto?, con más tranquilidad, dar un enfoque clínico específico al traumatismo que compete, a la urgencia neta de la paciente. De la misma manera, hay que tener en cuenta antecedentes previos que puede tener la paciente, por ejemplo, diabetes, hipertensión, las cuales son determinantes patológicas que podrían generarnos algún tipo de complicación durante el abordaje preoperatorio, transoperatorio, posoperatorio e incluso durante la recuperación de la paciente, ¿sí? De la misma manera, es importante conversar con los pacientes sobre algunos factores que son de su interés, por ejemplo, movilidad, tiempos de recuperación, los cuales, en algunos casos, por la dinámica de recuperación, involucra mucho el tipo de grupo etario con el que se está trabajando. Como mencionó en un inicio en la entrevista, los huesos de los pacientes pediátricos tienen una mayor laxitud, lo cual genera una mayor recuperación incluso durante la manipulación en el procedimiento. En este caso, tratándose de una paciente de 43 años, los huesos no tienen ya esta laxitud que se había mencionado, por lo tanto, los tiempos de recuperación se podrían ver extendidos. La literatura nos menciona que las fracturas distales que comprometen cúbito y radio pueden llegar a consolidarse entre un aproximado de 10 a 15 semanas, con la terapéutica apropiada y los cuidados que pueda realizarse el paciente una vez que ya se encuentre en una estancia domiciliaria. Bien, entonces, doctora, vamos a dejar las indicaciones como antibiótico de terapia, cefalexina, bioral, analgésico y antiinflamatorio, paracetamol, parenteral. Bien, a las 72 horas vamos a realizar, vamos a retirar el vendaje para poder valorar la herida quirúrgica, para poder valorar edema, para poder asimismo valorar los pulsos, alguna alteración neurológica que pueda sugerirnos algún cuadro de complicación en la evolución y pronóstico de la paciente. Bien, gracias, doctora. En este caso vamos a realizar lo que es el examen físico de la paciente, para lo cual nosotros hemos escuchado ya el caso clínico como tal. En este caso, siempre como acostumbramos a realizar un examen clínico que incluye palpación, percusión, inspección y auscultación. En el caso de lo que es traumatología, un paciente que está ingresado en este piso de hospitalización, vamos a omitir dos procesos en donde solo se incluye palpación, inspección, en donde vamos a observar puntos de movimiento y exámenes especiales. Entonces, solo vamos a omitir dos procesos de la semiología clínica como tal. En este caso, siempre al momento que observamos o recibimos a un paciente, realizamos una inspección general del paciente. ¿Qué es lo que observamos aquí? Primero, observamos si es que en este caso hay alguna otra extremidad afectada fuera de lo que ya es visible en el antebrazo del lado derecho. En este caso, observamos que en la paciente no se observa ningún hematoma. De pronto, observamos un pequeño hematoma en la rodilla derecha del mismo lado. Sin embargo, no observamos algún otro tipo de afección que nos llame la atención. A su vez, dentro de la inspección, es importante en este caso observar qué es lo que se encuentra debajo de lo que es en este cabestrillo que ya se encuentra colocado en nuestro paciente. Para tener una mejor noción de qué tipo de tratamiento va a resolver como tal a nuestro paciente, vamos a bajar un poco la cama. Siempre vamos a observar, siempre es necesario descubrir el punto que a nosotros nos interesa inspeccionar y palpar. Entonces, en este caso, este paciente ingresa por el área de emergencia y al momento posterior a esto, colocaremos el analgésico para poder calmar y aliviar a nuestra paciente. Con mucho cuidado, observamos en donde ya han colocado, en este caso, una venda elástica. Vamos a sacar esta venda con el objetivo de inspeccionar y observar cómo se encuentra la posición ósea. A su vez, para observar cómo se encuentra la posición del antebrazo, si es que en este caso hay una fractura expuesta o no, si es que en este caso hay alguna herida sangrante producto de la caída desde su propia altura. En este caso, nosotros vamos observando. Bien, en este caso hemos descubierto la herida y observamos que en efecto a la inspección, a la inspección se trata de visualizar. Entonces, en este caso observamos que hay una herida sangrante en la parte distal del antebrazo, que se encuentra aún sangrante, por ende se encuentran los apósitos mojados, para lo cual no observamos algún tipo de deformidad que esté afectando el área muscular, es decir, el área de los tejidos blandos de esta área. Por tanto, podríamos pensar que es una herida, una fractura simple, de tipo cerrada, que está localizada en lo que es la diáfisis del hueso. Por ejemplo, en este caso, acá en el antebrazo tenemos dos huesos largos que están conformados por el radio y por el cúbito. ¿Cómo saber cuál de las dos estructuras óseas están afectadas? Es a través de las pruebas especiales. En este caso, una radiografía nos daría esa respuesta. Pero nosotros siempre, nunca dejamos de lado la parte clínica. Entonces, para observar si es que es una fractura expuesta, en donde el hueso se logra visualizar a través de la herida, a través de los tejidos blandos, es necesario sacar la parte de la gasa, descubrir todo el área. Yo sé que la paciente, en este caso, puede gritar, puede quejarse del dolor. Sin embargo, es necesario, ¿no? Es necesario para nosotros saber y comprender cuál es la situación actual de nuestra paciente. Bien, en este caso, observamos que solo hay una pequeña herida superficial en la piel y no se observa hueso, no se observa salida de la estructura ósea, lo cual es algo muy bueno para nuestra paciente, porque de esa manera, a lo mejor, al momento de hacer una prueba especial, si en este caso nos indica que solo hay una fisura lineal en cualquiera de estas dos estructuras óseas, podemos hacer un tratamiento conservador y no quirúrgico. El tratamiento conservador prácticamente consiste en colocar a lo mejor una férula o un yeso, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, en un yeso se requiere entre 12 a 14 capas, mientras que en extremidades inferiores, de 14 a 16 capas de yeso. Entonces, esto nosotros lo vamos a identificar, como mencionaba, con una radiografía. Una vez que hemos inspeccionado y tenemos una idea que en dónde se encuentra la afectación, que es en la diáfisis proximal de nuestro antebrazo del lado derecho, nosotros podemos hacer lo que es la palpación. La palpación, en cambio, consiste en hacer puntos de presión en tres puntos centrales del antebrazo y de esa manera ir identificando si la paciente se queja de dolor o no. Para ello, nosotros palpamos siempre con los pulpejos de los dedos, ¿sí? Entonces, palpamos. Obviamente, va a sentir cierto dolor alrededor de la herida, pero es un dolor moderado, es soportable. Sí, la paciente nos está hablando, la paciente responde al interrogatorio, está orientada en tiempo, espacio y persona. Entonces, eso es algo positivo para nuestra paciente. Entonces, tiene puntos dolorosos alrededor de la herida, pero fuera de ella no se encuentra álgica. Sí, por tanto, es necesario realizar ya una radiografía para observar qué es lo que está ocurriendo. Sí, entonces, en este caso, nosotros realizamos toda la orden para hacer una radiografía y esperemos que en este caso salga positiva para realizar un tratamiento conservador. Bien, una vez que hemos realizado tanto la inspección como la palpación, también incluye observar zonas de inflamación, zonas eritematosas, ¿sí? Una inflamación que se produce alrededor de una herida, alrededor de un golpe, se caracteriza primero por el cambio de coloración. El cambio de coloración, siempre lo vamos a observar un color eritematoso que puede tornarse a un color violáceo, ¿sí? Entonces, ese es un punto a favor de una inflamación. Luego de ello, podemos observar de pronto un cambio de temperatura. ¿Cómo nosotros vamos a observar ese cambio de temperatura? Obviamente, eso no se lo va a observar, sino más bien se lo va a palpar con los pulpejos de los dedos y se va a tornar un color caliente, va a haber calor. Entonces, esos son dos puntos para una inflamación. Y tercero, el dolor. Si se cumple esta triada para la inflamación, nosotros, pues obviamente, no vamos a requerir solo un analgésico, sino un AINES, ¿no? Un AINES que cumpla las tres funciones, antipirético, antiinflamatorio y analgésico, ¿ok? Bien, una vez que hemos realizado esto, nosotros para... Lo ideal en una fractura siempre es mantener la estructura ósea, la extremidad en su posición, ¿sí? Ya que de otra manera, en este caso, podemos hacer, podemos agravar la situación de esa fractura a cómo se encuentra. Por eso es importante el tema de los sobadores. A pesar de que veamos, en este caso hay una herida, está sangrando, pero puede ser una fractura cerrada en donde solo haya inflamación. Y es ahí cuando debemos evitar, debemos evitar la realización de las sobaduras. Porque si de pronto se trata de una fractura, de una fractura simple, ¿verdad? Una fractura lineal, podemos agravar ello, con la sobación podemos agravar y con las pomadas que a veces se suelen colocar, ¿verdad? Las pomadas aparentemente preparadas, eso puede en cambio complicar para que se produzca una celulitis, ¿sí? Una celulitis, lo cual es una infección a la piel, en donde se van a activar diferentes agentes bacterianos. Entonces, en ese caso, es importante tener mucho cuidado con lo que nos colocamos sobre la piel y el hecho de evitar la sobadura, ¿sí? Una vez que nosotros estamos realizando el posterior vendaje con la misma venda, hasta que nuestra paciente vaya de emergencia a realizarse la radiografía, ¿sí? Y en caso de que resulte ser una fractura, pues en este caso simple, nosotros le realizaremos un tratamiento conservador, que consiste, pues solo en limpiar la herida, ¿verdad? Y en colocar una nueva venda estéril y después de ello, ya comenzar con nuestra primera dosis de antibióticos y colocar a lo mejor una férula o un yeso, ¿sí? Entonces, en este caso, nuestra paciente, antes de que se vaya al área de radiografía, nosotros vamos a realizar esto. Algo muy importante es que dentro de lo que es traumatología y se maneja mucho también los temas de criterios, ¿sí? Entre ellos tenemos o clasificación de escalas, ¿sí? Entonces, entre ellos tenemos la escala de Gustillo y Anderson, ¿sí? Quien se encarga o nos ayuda a valorar si es que una fractura no se encuentra infectada. A través de esta escala de Gustillo y Anderson, nosotros vamos a poder verificar o vamos a poder prevenir la complicación de una fractura, la infección como tal de esta, ya que valora tanto la lesión ósea como la, cómo se encuentra la herida que se encuentra alrededor de esa fractura. Bien, entonces, en este caso vamos a continuar con el proceso de enfermería, ya que necesitamos que nos le monitorice a nuestra paciente, aplique la medicación hasta que nos, obtener los resultados de la radiografía. En este momento vamos a ejecutar las intervenciones de enfermería de acuerdo a las indicaciones médicas. Primeramente vamos a hacer o a realizar la monitorización de los signos vitales. Para ello, como en todo procedimiento, primeramente debemos desinfectarnos nuestras manos, ¿sí? Antes de realizar cualquier procedimiento con el paciente. Entonces, luego de desinfectarnos nuestras manos muy bien, procedemos a la monitorización de los signos vitales en nuestro paciente. Recordemos que para trabajar con nuestro paciente, siempre debemos bajar los barandales de la cama para mayor comodidad nuestra al momento de realizar las intervenciones o las actividades de enfermería. Como el brazo derecho del paciente está inmovilizado, ¿sí? Porque se encuentra posquirúrgico, los signos vitales le vamos a tomar en su brazo izquierdo. Para ello vamos a hacer o vamos a realizar la utilización de un monitor de signos vitales que nos facilite o que nos ayude a tomarle los signos vitales del mismo. Para ello tenemos el brazalete que le vamos a colocar en el brazo izquierdo a nuestro paciente. Como ya sabemos, siempre debemos colocar dos dedos sobre el pliegue del codo para que no se altere el valor de la presión, ¿sí? Entonces, vamos a colocarle. En este momento observamos que la manga de la bata quirúrgica no está apretando el brazo del paciente, entonces podemos colocarlo sin ningún inconveniente, ¿sí? Entonces, vamos dos dedos sobre el pliegue del codo y vamos a colocar. Como observamos que el otro brazo está inmovilizado, vamos a colocarle el saturador en este mismo brazo por esta ocasión, ¿sí? Entonces, vamos a realizarle la toma de la saturación y del pulso de nuestro paciente, ya que por el hecho de que el paciente se encuentra post quirúrgico va a estar con mucho dolor en su brazo derecho. Entonces, vamos a realizar los procedimientos en el brazo izquierdo. Una vez que nosotros hemos realizado la monitorización de los signos vitales, vamos a proceder a darle la medicación a nuestro paciente. En este caso, el médico dejó las indicaciones del antibiótico vía oral, que es la cefalexina, que es un antibiótico que pertenece al grupo de la cefalosporina de primera generación. Entonces, para ello, vamos a pedirle al paciente que nos colabore tomando la pastilla que le vamos a dar. Entonces, nuevamente procedemos a la desinfección de nuestras manos. En este caso, nos colocamos guantes para darle la medicación a nuestro paciente. En este caso, nos vamos a colocar simplemente guantes de manejo para proceder a darle la medicación vía oral. Como ya mencionamos anteriormente, la medicación que se le va a dar es un antibiótico y es la cefalexina. Entonces, vamos a proceder. Debemos prepararle previamente un vasito de agua al paciente y le vamos a dar la toma. Si el paciente la puede agarrar con su propia mano, le damos o si no, nosotros la introducimos en la boca del paciente para facilitar que se la tome. En este caso, el paciente en el umbrazo está inmovilizado y el otro lo estamos monitorizando. Entonces, que nosotros le vamos a dar la medicación. De igual manera, le vamos a pasar el agua para que el paciente pueda tomar la misma. Entonces, previamente debemos explicarle al paciente qué medicamento le vamos a dar, qué efectos secundarios le puede causar a nuestro paciente el tomar un antibiótico de primera generación para que el paciente esté preparado con estos efectos. Entonces, vamos a darle, vamos a explicarle que le vamos a dar la pastilla. Seguidamente, le damos un sorbo de agua para que la pueda pasar. Si el paciente nos pide más, le ayudamos a tomar un poco más de agua. Recordemos que la posición para darle la medicación puede estar en semifowler o fowler para facilitar que el paciente tome la medicación. Luego que nosotros tenemos dada la medicación vía oral, vamos a proceder a administrarle el medicamento vía parenteral. En este caso, podemos evidenciar o podemos observar que nuestro paciente no está canalizado. Por ello, vamos a proceder a canalizarle a nuestro paciente para poder colocarle la medicación vía parenteral, que en este caso es el analgésico, que vamos a pasar un gramo de paracetamol vía intravenosa. Entonces, vamos a proceder primeramente a preparar todo lo necesario para canalizarlo a nuestro paciente. Debemos dejar todo listo, ya que en este momento no tenemos que nos asiste, entonces debemos dejar todo previamente preparado. Entonces, vamos a preparar. En este caso, vamos a canalizarlo con un catéter número 20. Dejamos listo nuestro catéter abierto, para que se nos facilite el momento de canalizar. También vamos a utilizar una llave de tres vías, la misma que debemos dejarla cerrada, para evitar el momento que nosotros le coloquemos, exista una fuga de sangre. Entonces, vamos a dejarla cerrada, que esté todo listo, y vamos a proceder a canalizarle a nuestro paciente. También dejamos previamente el esparadrapo, ya que la canalización se la realiza con guantes, y nosotros al estar con guantes, se nos va a dificultar cortar el esparadrapo en ese momento. Entonces, dejamos todo listo, el esparadrapo que sea necesario para cubrir, sí, a nuestro paciente. Y una vez que tengamos todo listo, procedemos a canalizar, ¿sí? Vamos a elegir la vía o la vena, que tenga una dirección lo más recta posible, para proceder a canalizar. Nos desinfectamos las manos, nos vamos a colocar guantes de manejo, vamos a realizar una desinfección de la zona. En este caso, la desinfección la vamos a realizar con torundas empapadas de alcohol, ¿sí? Entonces, nos colocamos los guantes de manejo, ya que todos los procedimientos siempre se deben realizar con guantes, tanto para bioseguridad del paciente como nuestro. Entonces, una vez que nosotros estamos colocados, dejamos todo preparado, procedemos a la canalización. Vamos a empapar una torunda con alcohol, ¿sí? Y tenemos todo listo. En este caso, vamos a canalizarlo en antebrazo, ¿sí? Y para ello, vamos a colocar el torniquete, cuatro dedos sobre la vena que vamos a canalizar. Entonces, vamos a colocar el torniquete. Si es necesario, le podemos pedir a nuestro paciente que abra y cierre la mano repetidas veces para facilitar o para que se evidencie la vena donde nosotros vamos a funcionar. Entonces, en este caso, ya tenemos la vena escogida. Vamos a desinfectar con un solo movimiento de arriba hacia abajo, ¿sí? Una vez que tenemos desinfectada la zona, procedemos a funcionar o a pinchar la vena elegida, a 15 grados. Siempre debemos evidenciar que el bisel de nuestro catéter esté hacia arriba para facilitar la punción. Entonces, vamos a canalizar la vena elegida, ¿sí? Una vez que nosotros evidenciamos que hay retorno venoso en la parte plástica del catéter o en la parte plástica de la bránula, procedemos a retirar lentamente la parte metálica y vamos a introduciendo simplemente la parte plástica de nuestro catéter, ¿sí? Una vez que tenemos ahí que ya hay retorno venoso, procedemos a fijar para evitar que se nos mueva el catéter. Una vez que lo tenemos fijado, procedemos a sacar totalmente la parte metálica y colocamos la llave de tres vías, ¿sí? Siempre hacemos una leve presión en la parte donde se encuentra la punta del catéter para evitar que haya derrames de sangre. Entonces, procedemos a colocarle la llave de tres vías, ¿sí? Una vez colocada la llave, procedemos a asegurar muy bien la vía para evitar que se salga, ¿sí? Entonces, aseguramos la vía. Luego que tenemos asegurada nuestra vía, la tenemos lista para sacar o para pasar la medicación, ¿sí? Entonces, la tenemos lista. Previo a ello, siempre debemos rotular nuestra vía. La vía siempre debe ser rotulada con la fecha que se le colocó, el número de catéter que se le colocó y el nombre o las iniciales del responsable. Una vez que tenemos realizado, vamos a proceder a pasarle la medicación. En este caso, el paracetamol intravenoso, ¿sí? Entonces, el paracetamol intravenoso ya nos viene preparado simplemente para administrar. Para ello, vamos a utilizar un equipo de venoclisis, ¿sí? El cual, antes de nosotros colocarlo, debemos verificar que se encuentre cerrado para evitar que existan derrames del medicamento. Entonces, lo cerramos. Siempre verificamos que tengan todas las tapas para evitar contaminarlos. Una vez que tenemos cerrado el equipo, vamos a proceder a colocarlo en el medicamento, ¿sí? Entonces, retiramos la tapa de seguridad del equipo de venoclisis y procedemos a colocarlo. Realizamos un leve movimiento en la cámara del equipo para observar que se llene y posterior a ello vamos a cebar el equipo. Como lo cebamos, vamos a abrir la llave de tres vías y vamos a observar que el líquido caiga hasta que esté en la parte que vamos a colocar a nuestra llave de tres vías. Una vez que el equipo está cebado, vamos a proceder a cerrar y lo conectamos a nuestro paciente, ¿sí? Como tenemos una llave de tres vías, es mucho más fácil conectarle. Retiramos la tapa y procedemos a conectar, ¿sí? Luego abrimos la llave de tres vías para facilitar que pase el medicamento y abrimos la llave y contamos en el goteo indicado bajo prescripción médica, ¿sí? Luego de ello, le damos las indicaciones generales al paciente previo a dar el paso a nuestros compañeros que están en el set. Entonces, le damos todas las indicaciones a nuestro paciente, le explicamos qué efectos secundarios van a tener tanto la medicación que se le dio vía oral como la medicación que le estamos pasando intravenosa. Nosotros en el momento de estarle pasando la medicación, siempre debemos verificar o estar atentos a los efectos adversos que nos presente nuestro paciente. Nosotros debemos estar constantemente preguntando si el paciente se siente bien con lo que le está pasando la medicación, si siente algún tipo de mareo. Entonces, siempre debemos estar pendientes de lo que nuestro paciente sienta mientras estamos pasando la medicación, ¿sí? Luego de ello, debemos realizar el desecho de todos los materiales que hemos utilizado para la canalización, que en este caso tenemos la torunda que va en el tacho rojo ya que estuvo en contacto con sangre y fluidos corporales, ¿sí? Tenemos la parte plástica que no estuvo contaminada, por lo cual lo vamos a desechar en el tacho negro y por último vamos a desechar el catéter, la parte cortopunzante que va en el guardia. Entonces, cuando nosotros hemos realizado todo el desecho, ¿sí? Dejamos arreglando a nuestro paciente y dejamos todos los materiales listos para cuando venga nuevamente el médico a realizar una revaloración tanto de la venda como del apósito. Entonces, ya dadas las indicaciones, le damos paso al personal médico para que le dé las últimas indicaciones a nuestro paciente. Bien, en este caso tenemos una fractura de tipo con tratamiento conservador, por tanto, acá con el doctor Ricardo, vamos a proceder a colocar la manera de cómo se coloca un yeso para el tratamiento final de nuestro paciente. En este caso nos indica, doctor, en qué le colaboramos para asistir. Sí, por supuesto. Bueno, primero nos colocamos nuestros guantes. Es obligatorio utilizar los guantes, sin embargo, hay mucha gente que tiene dermatitis, o sea, les da reacciones alérgicas al yeso. Vamos a proceder a retirar el cabestrillo con cuidado. Ya, y tener en cuenta que en el momento de las inmovilizaciones existen principios de inmovilización. Ya, uno de los principios que vamos a utilizar aquí, o bueno, algunos les voy a ir mencionando más bien. Primero, las inmovilizaciones tienen que estar en la posición funcional de la articulación, de la estructura anatómica. En este caso, en el antebrazo, la posición funcional es a 90 grados. Sí, tenemos a 90 grados tener en cuenta eso, con el antebrazo neutro, es decir, ahí. Sí, lo segundo que tenemos que entender es que vamos a inmovilizar dos articulaciones si es que tiene fracturas de las diáfisis de los huesos, es decir, en la porción larga del hueso, inmovilizamos dos articulaciones. Como ya lo vamos a mencionar, como ya lo vamos a ver en un momento. Sí, hacemos esto, tener en cuenta que las férulas tienen que ser acolchonadas, por eso nosotros tenemos vendas de guato, vendas de algodón. Entonces, vamos a proceder a ponerle una venda de algodón. Correcto. Muchas gracias. Vamos a inmovilizar. Usualmente tenemos que en las prominencias óseas, aquí en la muñeca y en el codo acolchonar un poco más. Sí, y vamos girando la venda de algodón justo para que caiga en la mitad del un lazo con el otro. Ahí ven, vamos, mitad, mitad, mitad. No tiene que estar muy ajustado, ¿no? Ni muy flojo. Levantémosle, por favor. Como les indiqué, en el codo tenemos que ponerle un poco más de acolchonamiento y volvimos hasta acá. ¿Ok? Ya. Como les dije, hay que inmovilizar dos articulaciones, ¿no? En este caso vamos a poner una férula que se llama brachipalmar posterior. ¿Por qué brachipalmar? Palma. Brachy, de brazo, palma, palmar, de la palma, evidentemente. ¿Sí? Y posterior, porque la vamos a poner por la región posterior. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que se utilizan yesos de cuatro pulgadas o cuando el antebrazo de la persona es muy prominente, yesos de seis pulgadas. Ahora, la cuestión, ahí procedemos a medir. Usualmente, nosotros medimos la valva que vamos a hacer en el brazo que está sano, ¿no? En este caso, porque estamos aquí, le vamos a utilizar, ¿sí? Precisamente para que no le duela, le medimos en el brazo sano y de esto tenemos que verificar para el antebrazo ir desde los metacarpianos, desde las cabezas de los metacarpianos hasta la B deltoide, que más o menos es dos tercios del brazo, ¿sí? Entonces, ahí procedemos a medir y usualmente salen en personas adultas tres vendas de yeso. Lo ideal que tenemos que hacer es que tenga para miembros superiores entre 10 y 12 capas de yeso y para los miembros inferiores dicho sea de paso entre 14 y 16 capas, ¿sí? En este caso, bueno, le vamos a hacer solo con uno, pero usualmente utilizan tres, ¿ya? Aquí tenemos, ya, le voy a dejar aquí, ya, ya. Es preferible que el agua esté temperada, ¿no? porque cuando está el agua muy fría se demora un poco más en hacer la reacción química el yeso a fraguar como nosotros le mencionamos y entonces se dificulta un poquito. Cuando está tibia tampoco hacerlo caliente porque el yeso de hecho se calienta demasiado podría quemar la piel de la persona, ¿no? Entonces, ahí procedemos a sacar el exceso de agua que tiene el yeso. Ah, no les indiqué. Sacamos cuando ya deja de hacer burbujas, ¿no? El yeso hace burbujas cuando está, cuando está haciendo, cuando se está fraguando. Entonces, sacamos el exceso y bueno, ya debemos tener ya listo, tener listo una venda de gasa. Usualmente esto le volvemos a poner acolchonado, ¿no? Con otra venda de guata, ¿sí? Para que no se pegue la una venda de guata con la otra. En este caso vamos a omitir ese paso, ¿ya? Y vamos, como les indiqué, ¿no? Desde la base, perdón, desde la cabeza de los metacarpianos hasta dos tercios del antebrazo, ¿sí? Como ven, el colo está en 90 grados y el antebrazo está en neutro. Siempre nosotros hacemos un vendaje desde distal hacia proximal, ¿sí? Usualmente empiezo yo en la muñeca, le damos una vuelta por aquí y listo. No tiene que estar ni muy ajustado ni muy flojo, ¿no? Y seguimos el mismo principio que hicimos con la venda de algodón. A la mitad de un lazo le volvemos a poner el siguiente giro y el siguiente giro, ¿sí? entonces podemos observar que tenemos ya aquí nosotros nuestra inmovilización. Cuando el yeso ya se empieza a poner caliente es cuando ya empieza a ponerse rígido también. Entonces usualmente nosotros le mantenemos aquí, si es que queremos hacer algún tipo de reducción ya mantenemos de las dos extremos que queremos reducir el antebrazo, los huesos del antebrazo y le mantenemos en esa posición. Siempre después de poner una férula verificar la circulación como ya habíamos mencionado puede quedar muy ajustado el vendaje y se puede empezar a poner cianótico es decir azul que nos indica que hay una falta de vascularidad adecuada. Colocamos el cabestrillo bien, una vez que hemos ya colocado una vez que ya hemos colocado el yeso como un tratamiento conservador y final para nuestro paciente en un minuto vamos a dar paso al set para dar como concluido el tema del día de hoy de cuidando tu salud entonces agradecemos al doctor por colaborar el yeso y damos paso al set agradecemos a nuestros compañeros y al doctor ricardo ramírez por tan excelente práctica de la noche de hoy somos instituto bolivariano nos puedes encontrar en la calle josé antonio y bolívar estamos con las matrículas abiertas periodo octubre 2023 marzo 2024 puede ser parte de la carrera de enfermería te esperamos la próxima semana en otro programa de cuidando tu salud soy la doctora Jennifer Albán hasta la próxima